A la una de la tarde en punto de este lunes, los dirigentes estatales de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, registraron oficialmente su coalición ante el Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy venimos del Partido Revolucionario Social, el Partido Revolucionario Institucional, a presentar formalmente nuestros documentos, sino también la plataforma del programa de gobierno de la coalición que conformamos. Al ser hoy el último día para registrar coaliciones de partidos para las próximas elecciones del 4 de junio, estos cuatro ya oficializaron su alianza. El viernes 27 de enero se sabrá quiénes son los aspirantes preregistrados en el PRI con la intención de participar en el proceso de la elección a candidato para la gubernatura del Estado de México, el cual se dará a conocer en un dictamen por parte de la Comisión de Procesos Internos de ese partido. Posteriormente, los preregistrados tendrán que acudir a un examen el 3 de febrero, el cual será impartido por el ICADEP Nacional, para el día 5 conocer los nombres de los precandidatos oficiales. En cuanto a una posible solicitud de licencia o renuncia por parte de Carlos Iriarte, para aspirar a la candidatura, el dirigente estatal aún no la descarta. Yo soy presidente del partido, yo tengo un mandato de mis compañeras y compañeros del partido. En este momento tengo que concluir todavía una serie de actividades y una serie de acciones como esta. Estaremos mucho más claros en los próximos días respecto de la responsabilidad que tengo para mis compañeras y compañeros del partido. Yo analizaré en su oportunidad todos esos aspectos que conciernen a mi responsabilidad y después de lo de interés personal, analizar lo que a mi interés corresponde. Los servidores públicos que aspiren por la precandidatura a la gubernatura del Estado de México tendrán que presentar su solicitud de licencia o la renuncia, según sea el caso, un día antes del preregistro, es decir, el 26 de enero. Con imágenes de Fernando García, Aleli Rodríguez, Antena 125.